Bueno, señores, y como se lo había comentado, están con nosotros por acá los chicos de Radio Futuro. Yo, 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 DJ Yerif en la casa, Harold Castro. Los nuevecitos, los nuevecitos, los del paquete. Los nuevecitos del paquete. En la radio, porque ya fueron también viejos, bacanaleados y todo el asunto. Señores, Harold Castro, conocido como el niño de la FM y también tenemos a DJ Cherif. ¿Cómo es? DJ Cherif. DJ Cherif o DJ Cherif. ¿Cómo es el asunto? Ya te cuento, ya me quieren cambiar el nombre. ¿Ya te quieren cambiar el nombre? Ya no quieren que sea el niño de la FM. Ahora quieren que seas... Tienen que ser Harold Castro, el baby FM. El baby FM. Por lo oyente de la futura. Ahora, yo te pregunto, vos por mucho tiempo la gente te conoce como el niño de la FM. Exacto. ¿Te lo vas a cambiar el sobrenombre, el apodo, como le queramos llamar? Sinceramente, lo estoy pensando. Lo estás pensando. Pero si el jefe te lo hizo, tenés que hacerlo, baby. Es cierto, jefe. Tenés razón. Tenés que hacerlo. Por ahí anda, por ahí anda. Tenés que hacerlo, para un día de raza. Tenés que hacerlo, hay que hacerlo. Sí, sí, sí. Pero bueno, chicos, bienvenidos a Viraliza TV a través de Canal 4, la mejor televisión. Es un gustazo por acá. Han pasado de más locutores. Ya estuvo por aquí la Maruca. ¡Wow! Ya estuvo la Maruca, estuvo el Chico Problema. Ya estuvo dejando aquí la peste de la Maruca. Ya estuvo por acá, estuvo el Chico Problema. También estuvo... El Chancho anduvo por otro lado. Estuvo también. La razón está desnivelada la tarifa. Ahora digo una cosa, estuvo Juan Ramos y durante la entrevista dijo unas cosas que después me mandó. Uy, mira, edita eso, mejor borralo. No, le digo, aquí va a salir lo que dijiste. Mejor, mejor, quédate callado en cosas que... Yo aquí, yo no voy a editar nada. Pero aquí vamos a conocerlo un poquito a cada uno, porque yo sé que vos tenés alguna de tus audiencias, algunos nicaragüenses que ya te conocen, pero ahora te va a conocer más gente porque ganaste a la radio número uno de Nicaragua, como es Radio Futura. Y me disculpan, en verdad, los otros amigos locutores que yo conozco. Pero no, es que es cierto. ¿Me entiendes? Es que como dice el spot, todas dicen que son la número uno. Mira, cállate, que así decías al otro lado vos. Mejor, mejor, mejor. Ya te llevaron. Por favor, quíteme esa parte. Yo me estoy disculpando con los demás locutores que han estado por acá, porque las cosas se dicen como son. Pues Radio Futura es la número uno, una buena trayectoria con un equipo tremendísimo. Y que ustedes vienen a unirse a este staff. ¿Cómo te sentís, Harold? ¿Vos cuántos años llevas ya trabajando en radio? Empecé hace cuatro años en radio. Un año fue de prácticas mías. El segundo año fue que estuve en una radio cristiana, en AM, que se llamaba Radio Fe. Radio Fe. Radio Fe. Después de eso, hice un casting con un amigo tuyo, con un amigo mío, que fue Oslin. Ah, Oslin Salinas. Que también estuvo trabajando por acá en Canal 4. Lobito. Lobito. Mira, Lobito. Tuvo contacto con Oslin. Sí, sí. De hecho, nos conocimos. Qué barbaridad. Él es una buena persona. Mira, aquí Viraliza te ves así, bro. Bueno, está bien. Entonces conocí a Olin. Ya tuviste en Es Mi Dios un poquito más familiar, más tranquilona. Ahora si no están, dale. El perreo hasta abajo. Aquí es otro asunto. Ya hemos tenido a la Carly Ford, lo se ha desnudado aquí también. Así que... Pues de noarte, haz lo que tú quieras. Seguimos contando una historia. Bueno, conocí a Oslin y él me dijo, Harold, mira, me dice, ¿por qué no me vas a acompañar a un casting cuando él quería hacer un traslado o hizo el traslado de Radio Maranata a Radio Amante? Que fue algo muy difícil para él, de hecho, tomar esa decisión. Entonces él me dice, acompáñame, Harold. La cosa es que yo lo acompañé a ese grupo donde trabajaba yo y pues cuando él terminó el casting y quedó en el casting, el programador le dice, oye, ese chavalo no hace nada. No, no lo cuesta, usted lo acompaña. No lo cuesta, yo, ¿cómo qué? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bueno, yo soy cristiano, yo trago una radio cristiana, por favor. Imagínate. Ya sabes que no sé qué. En fin hipocresía, ¿verdad? Sí, hombre. Y entonces pues ya, pasada chavalo que no sé qué. Y entré a la programación, me hicieron el casting y sa, quedé. Ese día me estaban ofreciendo el primer contrato oficial para trasladarme a una radio FM. Qué bárbaro, mira. Eso es muy bonito porque cuando uno logra ir escalando peldaño tras peldaño, y yo creo que llegar, en este caso para vos, a Radio Futura, es como llegar ya al máximo nivel, por decirlo de esa manera, a nivel de nuestro país. A nivel nacional, es decir, que a mi corta edad de 26 años cumplí uno de mis sueños en mi lista de deseos y sueños que tengo. Y tienes más sueños. Exacto, que tengo en mi vida. Le puedo decir, llegué a la mejora. Imagínate, arrancando el año, porque ya vos lo hiciste oficial, vos hiciste oficial que ibas a estar en la Futura, el primero de enero, como a las 12 y 5 minutos de la madrugada. Exacto. Estaba que te picaban las manos por publicarme en Instagram. Te puedo enseñar mensajes de personas y de los chavalos que me estaban diciendo, oye, qué onda, dale chaval, ya son las 12, tenés que subir lo que estás con nosotros. Entonces pues subí el post a redes sociales. Digo que no querías. Sí, fue, y se hizo bastante, bastante pesado. La noticia de que Harold Castro, el chaval que le andaba metiendo desde abajo y que está ahora en una de las mejores radios, que esté en la mejor radio y que tiene los mejores programas. Y la mejor tecnología. Y la mejor tecnología. Porque hay que hablar de eso también, de la tecnología que tiene Radio Futura. También se encuentra el DJ Sherry, hombre. Sherry, bienvenido, bienvenido. Pero ya puedo decir que es un poco callado. Bienvenido, bienvenido. Ni para acá, ni para acá. Dice que es un poquito calladito, pero hay que tenerle miedo a esa gente callada. Hay que tenerle miedo. Esa lengua. Esa lengua. Hombre, es serio. Dice que no que son callados, alegras tienen otro lado. Sí, hombre. A ver, contame, ¿cuál es tu nombre? Marlon Moreno. Y se llama igual que Máster. Qué bárbaro. Marlon también. Sí, Marlon. Porque la gente anda diciendo ahí que corrieron a Máster. No fue así. No, no. No corrieron a Máster. Máster que ha sido la leyenda que uno de los que ha sido fundador. Ha sido el DJ oficial de Radio Futura. De Radio Futura, que ha estado por mucho tiempo en Radio Futura. Desde que comenzó. Una de las mentes creativas también de la radio, mi respeto. El manicomio de la mañana, que es el morning show más pegado en radio en la mañana. Sí. Para mí el mejor que tiene Nicaragua. El mejor, la leyenda que tiene Nicaragua, aunque le duela a otros que andan por ahí. Es que fíjate que yo no sé, yo no sé por qué la gente. Yo no sé por qué la gente a veces se enoja cuando te dicen estoy en tal lugar que es el mejor, esta persona es la mejor, porque la trayectoria te lo dice, la gente te lo dice, las audiencias te lo dicen. Y eso es bueno. ¿Cómo te sentís de estar en Radio Futura? Súper, súper, súper. Es un reto muy grande para mí porque tenía como dos, tres años que no estaba haciendo radio. Pero si estabas mezclando. Sí, sí, sí. Siempre activo, mezclando, pero. Activo en el pasivo. Pero vos sabés que la radio es diferente, el mundo es diferente y es limitado. O sea, lo que vas a poner y tenés que saber lo que vas a poner, no como una fiesta. Igualmente, yo estoy mirando por ahí tus redes, anduviste mezclando en unas radios como invitado también acá de nuestro país. Pero ya oficialmente no podés ir a otra radio a mezclar. Ya no, porque te contan el contrato. Soy oficial. Te miramos en otra radio y te quita esa barba. Te corre la coronel inmediatamente de insofacto. Es oficial ahora, es oficial. De insofacto te corre. Así que, contame pues, parte de tu trayectoria. Parte de mi trayectoria. Gracias a Dios, vengo de aquí, de Nicaragua. Llegué como a los nueve años a Miami. Con gracias a Dios. Viví 24 años allá. Trabajé en una radio que se llama El Sol 106.7 FM. Una de las muy buenas radios. Como vos dijiste, cuando se dice la mejor, la mejor. Es la mejor. Una de las buenas, Diego. No sé, ahí a Cua se habrá otra, ¿verdad? Y ahí es la mejor. Trabajé como 12, 13 años con ellos. Ahí crecí musicalmente. O sea, oficialmente fue un récord Guinness que fue el único DJ nicaragüense en ser DJ oficial de una emisora extranjera. Y trabajaba en un talk show. Qué bárbaro. En el Basilón de la Gatita. Trabajé como cuatro años. Aparte de ser el DJ oficial de la radio. Ahora, cuéntame. Cuando te dicen, mira, D.Sheriff, quieres formar parte del equipo de la futura. No te lo esperabas. Allá lo vienes venir. Habías, boom, boom, tocado puertas. Porque siempre pasa también. Sinceramente no me lo esperaba. No te lo esperabas. No me lo esperaba porque no estaba en mis planes volver a trabajar. ¿Quién te buscó para estar en la futura? Marlon. Marlon, ya vos también, ¿no? Sí, ahí te anduvo en diciembre, creo. Te anduvo por este lío. Durmieron juntos y todo eso. El Maestro y un 15% de los dos. ¿Dormiste junto con Maestro en este lío? Decí que te paso 15%. Pero me ha respondido la pregunta. ¿Cuál? Cuando anduviste en este lío hace poco con Maestro en diciembre, creo que fue en diciembre o noviembre. Ya estábamos firmando contrato de que el primero venero yo tenía que subir esa foto. Se lo llevó, se lo llevó para este lío. Ahí estaba en la joven. En este lío estuvimos en... Hicimos una gira como de tres fines de semana seguido. ¿Y qué pasaron esos fines de semana? ¿Cómo se la pasaron bien? Sí, lo único que se la pasó más fue el Chico Problema. Eso, eso, eso te iba a decir. Mira, muchos, muchos dicen, muchos dicen que vos sos una copia del Chico Problema. Oh, no, yo he escuchado también eso. Yo he escuchado, no, y aquí estamos en Viraliza TV y la gente que viene aquí hablamos así como que sin pelos en la lengua. No, no andamos con tantos rodeos. Hay algunos que yo he dicho, no, es que Harold es la copia del Chico Problema. O sea, vos, obviamente, y yo siempre se lo he dicho que con el Chico Problema es una eminencia. Una persona con gran carrera, nadie va a hablar mal de él. En ese caso, alguien que venga creciendo. Por eso, por eso, por eso es que no hablan mal de él, pero la comparación pues es nula. O sea, Wilmer tiene una diferente locución a la mía. Aparte que, pues, yo soy más delgadito que él. ¡Qué malo! No, 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 no. ¿Qué tiene que ver eso? Estoy fregando. Chicos, vos sabés que te amo, dices. ¿Vos sabés que esto va para YouTube, el canal también? Papi, vos sabés que te amo, ¿no? Esto va para YouTube, el canal. Vamos a hacer, mira, ¿qué querés que damos? Un Facebook y el Chico Problema aquí en tu programa. ¿Vos sabés que las entrevistas de Viraliza TV se suben al canal de YouTube de Canal 4? Ay, mi padre, o sea, que lo van a poder retroceder la gente. Claro, mira lo que dijo. Mira lo que dijo, pero ¿qué tanto es esa rivalidad? Podemos regresar a comenzar la entrevista. No, ya no me acuerdo, ya lo dijiste. Esa rivalidad que hay con el Chico Problema. No, mira, fíjate de que la gente se ha encargado de ponernos así como rivales. Pero no. Yo por ser el nuevo talento de los chavales. Y él por ser la eminencia de los viejitos. Entonces, este... Y no, Wimmer sigue... Por eso es que me comparan porque le sigue metiendo candelas. Si él se quisiera apartar de esto, se separaría, me quedaría yo. Pero no, nunca fue viral lo de nosotros en la peleadera. A veces el mage se pone malo, pues, porque el mage es viñorón, pues, a veces se bota gorra y se pone malo. Entonces, pues, el mage comenzó a publicar cosas. No aguanta nada, Chico Problema. No aguanta, no aguanta, no aguanta. Ahora, mira, y aquí vamos a hacerle bastantes preguntas a Harold. Yo sé que vos también, pero vos has sido bien súper como que controversial en las redes. Se dice que también te gustan los hombres y las mujeres. Qué tan suerte eso. Yo no sé, yo no sé por qué... Dicen que te han visto con hombres. Pues que yo... Haciendo otras cosas que no se hacen... A mí me ven con Cherif favorita que me han visto y saliendo de aquí. Mejor se quita. Es más, en la radio, yo entro y salgo con Cherif. Entra y salida. Y a veces es bueno ser sincero. Y él me va a dar y me voy en su camioneta. A veces es bueno ser sincero con las audiencias. Ser sincero, mami. No, no, no. ¿Qué opinamos de la homosexualidad? Fíjense que mis creencias, pues, cristianas, en mis únicos cositos que me quedaron fue... ¿Cuáles cositos que te quedaron? Los únicos puntitos blancos de mi alma que cambió, que quedaron. Están negros todos. Sí, están negros todos. Pues me quedó la noción de que la mujer siempre tiene que estar con el hombre. Y que es una falta de respeto, pues, para Dios. Pero igualmente vos respetas a la diversidad sexual. No, de hecho, en mis redes sociales yo apoyo la diversidad porque son personas igual a nivel mundial. Y simplemente respetar. Así como yo te respeto a vos, yo respeto tu opinión, vos respetas la mía. ¿Vos qué opinas de la diversidad sexual? Somos humanos. ¿Hacer qué se respeta? Yo respeto todo eso, yo respeto todo eso. Somos humanos. Somos humanos y no critico eso. El que quiera hacer con su vida lo que quiera. Junior, el 40... No, y te lo pregunto porque, mira, hay mucha gente que a ustedes lo conocen que mira Viraliza TV y se han hecho esa pregunta. Entonces, ¿qué haces? No, 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 no. Entonces, ¿qué haces? Pero sí que me gustan esto y lo otro. ¿Me entiendes? Y como que ya me he tranquilizado y decir, es normal. Qué bonito. Qué bonito. ¿Qué esperan para este año 2021? Seguir siendo la número uno de Nicaragua. Expresarles a toda mi gente mi talento y el amor que tengo y la humildad que también quiero reflejar a hacer después del micrófono. Claro. Y que Dios nos preste vida y que bendiga a toda Nicaragua 2021. ¿Y vos, Charif? Mantener los números. Los números. Ser los números uno siempre. Perfecto. Vos tenés un reto bien grande. Sí, sí. Tengo un reto grande. Tenés una cabeza bien grande que es suplementar. Y se llama Marlon. Se fue un Marlon y se quedó otro Marlon porque llegar a un lugar donde Master generó, creó una audiencia increíble y vos mantenerla y duplicarla porque de eso se trata, ¿no? De crecer cada día más, no es una tarea fácil. No es una tarea fácil, Charif. No, no, no. ¿Te acuerdas lo de las redes sociales? Nos estaban matando a mí, a Javi. ¿Qué les estaban diciendo? ¿Quiénes son esos dos? No, si ustedes se van. Los que cubran, dicen, el pago de Master. Que no sé qué, que ustedes, que quién ni los conoce. Que la cabeza les va a quedar muy grande. No, pues sí, es cierto. Eso sí es cierto. Fíjate que estoy buscando un post de Master aquí, pero fíjate que yo creo que lo borro. Síganos hablando mientras lo busco. De hecho, Master fue el que apoyó para que nosotros no nos sintiéramos tan mal con la gente. Porque la gente fue un poquito fuerte en el inicio o en las primeras horas del post, pero después, pues ya hay gente a respaldarnos. Que nos conocen o no, o saben de la historia. Sí. Yo, mira, por eso yo te decía. A mí me dijeron, ¿quién es ese cualquier vago? Y yo, oye, oye, Pricks, ya es quinto año, cabrón. No, por eso cuando estuviste en la revista de media yo te pregunté que varios comentarios eran así bastante negativos, pero de esos comentarios siempre van a existir. O sea, yo siempre lo que he opinado es que si vos demostras que vos tenés un bonito talento de tu parte, siempre hay gente que te va a querer y gente que te va a odiar. Así de sencillo. Fíjate que no encuentro la página de Master, ¿qué pasó aquí con Master? Busquen ustedes uno mientras yo sigo hablando, saludo a toda la gente, ¿qué pasó? ¿Sería que Master borró su página o qué onda? ¿Pero quién lo quiere buscar cuando Master? Quiero ver un post que hizo Master referente a DJ Sheriff. A ver, búscame ahí a Master, quiero ver si está la publicación. La vamos a poner en pantalla también la publicación de Master. A ver, señal. Eso no es peligroso ahí. No es página, no es página. Ah, pues a saber qué hizo la página Master, pero yo la voy a tratar de buscar porque él dejó un mensajito ahí para... Pues además cerró su página de... El fanpage. Sí, lo cerró, señor. Chan, 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 chan. Mira, ya lo cerró. Master DJ Sierra. Vea, ahí está. ¿Por qué lo cerró? Su cuento oficial de Facebook con más de 22 mil seguidores. Hay que averiguar eso que por qué lo cerró también, vea. Pero bueno, señores, muchachos, ¿cuáles son sus horarios en Radio Futura? Ya déjenme los teléfonos ahí, por favor, que la gente los está mirando. Bueno, la mezcla es de 12 a 1 y de 6 a 7. ¿Vos estás en el bumper to bumper? En el bumper to bumper. De 12 a 1 y de 6 a 7. Y de 6 a 7. ¿Esos son tus horarios? De lunes a viernes. Fijo, de lunes a viernes. Harold, ¿vos estás en qué horario? Yo estoy, familión, de 11 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 de la tarde... Ah, fíjate que estamos en Viraliza TV, Marlon. Te cortó. Quería preguntar. Sí, es que anda bien ocupado porque está haciendo una onda. Es el más antes de... Ok, entonces, ¿estás de 11 a 1? De 11 a 1 y de 5 a 7 de la noche. Entonces, que voy a estar en el bumper to bumper a las 6 y a la mezcla del mediodía también animando. Excelente. Excelente, muchachos. Nosotros les deseamos lo mejor a ustedes, que les vaya súper bien este año. Gracias, gracias, gracias. Por la invitación también. Y como oyente también de Radio Futura, bienvenidos al equipo y la gente espera mucho. Yo sé que espera mucho de nosotros. Se lo vamos a dar. Y eso es lo que le vamos a dar. Se lo van a dar todos. Y es muy bien, serio. Se lo van a dar todos. Así que, bienvenidos. Recuerden, mis redes sociales, ¿cómo salen en Instagram? Arroba, DJ, guión abajo, Sherry. Sherry. Ya no lo contraten para otras radios porque ya tiene radio. Y yo, espérenme, espérenme que se me olvidó mi cuenta. ¿Cómo sale? Ay, Dios mío. Harold Castro con H. Harold Castro 505 en Instagram, ¿ok? Ya está. Así que, ahí está, señores. Harold Castro, Radio Futura. DJ Sharif también. Los nuevos elementos de la emisora. Así que, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Viraliza TV. Gracias. Esperamos nuevamente por acá cuando hayan unas cositas por ahí que queramos saber también. Ahí se las preguntamos. A la grande. Voy a tener que cuidarme. No voy a decir con qué anduviste el fin de año en San Juan del Sur. En la próxima. Para el próximo programa. En el próximo programa. Señores, vamos con un video musical. No le cambien. Aquí ya regresamos. ¡Gracias!